Las cuentas de ahorro y tarjetas de crédito continúan siendo un blanco para los delincuentes quienes aprovechan para realizar todo tipo de fraudes cibernéticos afectando los recursos financieros de los colombianos. Tenga en cuenta algunas recomendaciones para evitar ser una víctima más. Jorge fue una de las víctimas de delitos cibernéticos este fin de semana. El sábado en la noche a las nueve y media estaba con mi familia entonces recibí en ese momento una notificación de una transacción de la tarjeta de crédito de una compra que yo no hice, de dos millones y medio. Gracias a Dios no tenía todo ese cupo y entonces fue rechazada. Pero a los cinco minutos hicieron otra por menos plata, como 314 mil de un SWAT. En menos de 20 minutos Jorge recibió cuatro mensajes de texto de la entidad financiera donde le informaban de cuatro compras diferentes. Dos fueron rechazadas y las otras dos superaban el millón de pesos. El banco me respondió, me dijo que en 90 días me daban el veredicto de todas esas transacciones si es un fraude o no, porque pudo ser que por medio de un familiar o un amigo podría hacer esas transacciones con o sin mi consentimiento. Expertos dan recomendaciones para evitar caer en estas estafas. Siempre utilizar sitios seguros y confiables. Tener una plataforma segura de pagos. Evitar utilizar links o URLs para realizar transacciones o pagos, sobre todo cuando son de dudosa procedencia. Siempre utilizar redes privadas, no redes públicas como café internet, como centros comerciales. Y por último, tener habilitado siempre el tema de alertas en el banco para detectar cualquier actividad sospechosa. Bancolombia también alertó sobre una modalidad que afecta a un número representativo de clientes denominado fraude amigable, en el que allegados a la víctima como familiares o amigos se encuentran implicados directamente en la materialización de la estafa. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.